Cuando salimos de nuestras casas, nos encontramos rodeados de lugares donde nos entregan servicios para poder atender nuestras necesidades. Esto es muy común, comida al supermercado, películas al cine, pero podría apostar a que no conoces el montón de aterradores servicios que se están comenzando a crear allá afuera. Quédate para conocerlos porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos, servicios aterradores que realmente existen. Número 8. Cajas misteriosas. Ya todos hemos escuchado hablar de ella. Me refiero a la Deep Web. Es uno de los lugares más profundos de internet y podemos encontrar todo tipo de cosas en ella. Generalmente, cosas aterradoras. Obviamente el primer puesto presentado tenía que ser de esto. Lo que estás a punto de conocer es algo que estuvo de moda hace algún tiempo. La venta de cajas misteriosas. Se supone que en un foro de la Deep Web podías encargar una especie de caja sorpresa, que podía incluir cualquier tipo de cosa. Y al decir cualquier tipo de cosa, me refiero a cualquiera, varios videos se subieron a internet, donde supuestamente youtubers adquirían ese tipo de cosas. Herramientas, videos caseros, dientes humanos, o cosas aún peores, se supone que habían sido encontradas dentro de estas cajas. En mi canal de terror, una vez subí una, donde a un sujeto le tocaban un montón de uñas humanas. Llamaban la atención por los altos precios que tenían, y por esto muchos youtubers subieron mucho su popularidad comprándolas y haciendo unboxing con ellas. Ahora sí, no se sabe si lo que mostraban era real, o lo más probable es que ellos mismos hicieran sus propias cajas, simulando que la compraban en la Deep Web. No me inclino más por lo segundo. Como sea, fue entretenido mientras duró. Número 7. Eutanasia Custer. Las montañas rusas son un elemento fundamental en los parques de diversiones. La adrenalina que se siente cuando se está arriba de una de ellas, hace que todos queramos subirnos para pasar un buen rato. Eutanasia Custer es una montaña rusa que cumple con todo lo de una convencional, pero tiene un detalle muy importante y que debes saberlo antes de subirte. Está diseñada literalmente para que mueras en ella. Así es, para morir de una forma indolora y eufórica supuestamente. Se supone que es considerado un método real de eutanasia. Según la última información que encontré, todavía no había ninguna operativa, aunque un par de países estaban pensando si implementarla. Después de todo, sería una forma genial de dejar esta vida para aquellos que más que vida, tienen solo sufrimiento. Algunos consideran esto uno de los servicios más aterradores para los humanos, pero viéndolo desde otro punto de vista, creo que no sería una mala manera de morir. Después de todo, sería algo que solo podría subirte una sola vez en la vida. Número 6. Un delivery curioso. A ver, conoces los deliveries, ¿verdad? Hoy en día, sobre todo por la pandemia, los deliveries se han hecho super masivos. Cada día nacen nuevas ideas de cosas que se pueden entregar, pero de seguro lo que está en este puesto, no te lo esperas para nada. Hablo de y escucha bien, el delivery de caca. Así es, perfecto para hacer una broma a tu mejor amigo, o a tu peor enemigo. Este servicio es sumamente particular. Verás, puedes escoger todo, desde el animal que defecará el excremento, la textura, el color, el olor, hasta su consistencia. Y para que todo pase desapercibido, la compañía guarda esta caca de tal manera que no pensarás ni por un segundo. ¿Qué es eso lo que yace dentro del paquete? Pues parece ser un regalo como cualquier otro, con un empaquetado muy elegante. Y lo mejor de todo es que el paquete llegara completamente de forma anónima. Nadie sabrá quién envió esta caca. Si lo pensamos bien es bastante asqueroso. Pensándolo bien es una broma de muy mal gusto. Si encuentras este servicio en línea, por favor, no te atrevas a pedirlo. Número 5. Un menú a domicilio. Y no, esta vez no se trata de caca. Lo que encontramos en este puesto es de lo más aterrador que puede existir. Una especie de terror psicológico que a las personas profundas realmente les podría interesar. El nombre de la empresa se llama La Última Cena y es un servicio de comida, pero no de cualquier comida, sino que la comida que te traen corresponde a la última comida que algún reo condenado a muerte pidió. ¡Exactamente la misma comida! Así es. Y si hasta aquí te resulta escalofriante, no creerás lo que viene incluido en el combo. Viene un DVD de la historia del preso y también una máscara de papel de esa persona. Porque sí, hay que ofrecer el pack completo. Imagínate una reunión familiar, todos comiendo ahí con la cara del sujeto muerto que pidió la comida. O hacer el papel de esa persona disfrutando de su última cena. ¡Qué tétrico, ¿verdad? En el menú hay decenas de platos de los distintos reos con una pequeña historia del por qué lo pidió y quién era el condenado. Escoges uno de allí y ya estarás listo para saborear la última comida de una persona que ahora ya no existe. Número 4. Donante de sangre. ¿Qué tiene de aterrador donar sangre? Te preguntarás. De hecho este servicio es un servicio de bien público. La donas para la gente que la necesita. ¿Verdad? Pues sí, pero este puesto viene con una sutileza. La sangre no es para ser transferida a otra persona. Es para que otra persona pueda beberla. Así es. Hablo de los donantes de sangre para vampiro. Sé que suena loco, pero escucha. Si crees que los vampiros solo están en los libros y en películas, pues te equivocas. Existen personas que beben sangre humana igual que los vampiros de las historias de ficción. Pero no es que ellos anden brillando cuando están en contacto con el sol, sino que poseen una extraña condición médica que los debilita si no beben sangre regularmente. Y se ha comprobado que esta gente en su mayoría no se cree vampiro, sino que su cuerpo le pide realmente que beban sangre. Yo igual pensé que este servicio era para locos. Locos que le gustaba esta especie de fetiche. Pero no. Al parecer realmente hay gente que necesita, por naturaleza, beber sangre. En el mundo hay de todo, ¿verdad? Existe el caso de una mujer que bebe sangre de su esposo cada dos semanas. Si no lo hace, su salud comienza a empeorar. Sufre de fiebre, de escalofríos y su estilo de vida cambia y se complica si no tiene su dosis de sangre humana cada dos semanas. Sin embargo, ¿qué pasa si no cuentas con un familiar, amigo o amiga que quiera darte su sangre para que la bebas? Es aquí cuando comienza la búsqueda y se compra sangre de otras personas. Si bien toman sus precauciones para que esta sangre no venga contaminada, existe gente que brinda un extraño servicio, el cual se basa en donar sangre para este fin. Imagínate si puedes conseguir sangre por internet para estas cosas. Solo piensa cuántos vampiros reales andan comprándolas por las páginas. Quizás hay un vampiro más cerca de lo que crees. Número 3. El buzón para abandonar bebés. En todas las ciudades existen basureros, lugares donde botas tu basura, obvio puedes reciclar, etc. Pero ¿qué me dirías si te dijera que existe un servicio donde puedes abandonar bebés, así como si los estuvieras botando a la basura? Así es, un dispositivo para abandonar bebés. Extremo, pero existe. Están en Estados Unidos. Generalmente las tienen las compañías de bomberos, donde en un buzón acondicionado la gente puede dejar bebés de forma anónima. En caso de que la madre o el padre no se sientan en condiciones o no se crean capaz de tener, cuidar y hacerse responsable de una bendición. A pesar de que suena horrible, en verdad yo creo que es útil. Porque si un padre o madre no tiene los recursos para criar correctamente un ser humano, entonces no debería hacerlo. Y dejárselo a personas con más aptitudes que lo hagan. Conozco muchos padres que criaron a un braya tan delincuente. Prácticamente un dolor de cabeza completamente inútil que ahora solo es un malestar para la sociedad. Quizás de haber sido abandonado en un buzón, ahora podría ser de algún aporte. Número 2. Sicarios. Volvemos a encontrarnos con un servicio aterrador del deep web. Antes hablábamos de las cajas misteriosas, ahora hablamos de otro misterio más. Ya que en este lugar supuestamente se pueden contratar sicarios. Si bien es difícil encontrarlos, no es algo que no exista. Verás, esto lógicamente es ultra privado. Una vez que encuentres un link, solo dura un par de minutos. Y si no logras encontrar a tu sicario mediante ese link, desaparece y aunque intentes a volver a entrar, es como si nunca hubiese existido. Pero esto no es sorpresa para nadie, pues no es como que uno ande buscando sicarios a viva voz. Pues todos sabemos la finalidad de contratar uno, ¿verdad? Número 1. Masaje de serpientes. Todos en algún momento del año necesitamos con ansias un masaje. Tanto estrés acumulado hace que no se empiece a doler los músculos y sin lugar a dudas, los masajes son una de las mejores soluciones a esto. ¿Qué te imaginarás? Que el masaje de este opuesto no es uno normal. Y bueno, quizás también por el título. Verás, existe un servicio de masaje realizado por serpientes. Obviamente estas no son venenosas, pero para las personas que le temen, no es para nada recomendable. Esta nueva técnica ha causado furor entre la gente por la buena recepción que tuvo. Mientras algunas serpientes grandes andan por tu espalda, pecho, piernas y brazos. Serpientes más pequeñas. Se encargan de la relajación de tu cara, manos y pies, relajando así todos tus músculos y articulaciones. Si bien suena un poco aterrador, me gustaría alguna vez probar ese servicio para llevarme una grata sorpresa o quizás salir más atemorizado que relajado con estos particulares masajistas. A lo largo de este video hemos conocido aterradores servicios y de seguro allá afuera hay otros más aterradores. Quizá cuánta gente los ha contratado sin ser descubiertos. Todo un misterio, ¿verdad? ¿Cuándo los servicios te resultó más aterrador? Déjalo en la caja de comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman y este ha sido tu break.